Todas las personas de Novo Laredo, de Tamaulipas, a nivel de todo, que se unan a los Scout, a cualquier grupo de Scout pueden unirse, no importa la edad, a partir de 6 años cualquier persona es bienvenida. Hacemos muchas actividades, tanto como ayuda a la comunidad, actividades de juego, socialización, al medio ambiente, se hacen infinidad de actividades y créanme que no se van a cansar y todos los días se va a aprender algo nuevo. Estoy alrededor de 10 años dentro del movimiento y significa la verdad mucho, te enseñan muchas cosas, aprendes a respetar, a valorar, aprendes sobre los cuidados del medio ambiente hacia las personas, a socializar, te desenrollas en un aspecto más social, a conocer a otro tipo de gente y no quedarte como que en un solo caparazón. Bueno, todos aquí nos llevamos muy bien y es muy entretenido.